Bienvenidos amigos, este es nuestro momento cultural número 27. Hoy vamos a cerrar este pequeño ciclo que es, por supuesto, sólo una introducción y casi menos que una introducción, es una invitación a acercarnos al origen de nuestras ideas políticas básicas. El propósito que nos hemos puesto desde el principio es mostrar que muchas cosas que uno considera como normales, incluso como inevitables y casi diríamos de un valor permanente, son cosas que han tenido su origen, han tenido su comienzo y ese comienzo significa personas, lugares, tiempos, circunstancias. Saber de esos tiempos, lugares y circunstancias nos ayuda a comprender de qué manera se han desenvuelto, se han desarrollado, han florecido o se han marchitado ideas políticas que de repente parecen absurdas. Para la inmensa mayoría de la gente, no es todo el mundo, pero para la inmensa mayoría de la gente, por ejemplo, hablar de monarquía hoy, o sea, yo me imagino en un país como Colombia que alguien saliera aquí a una de las avenidas conocidas, la carrera séptima y dijera por la séptima, Colombia lo que necesita es un rey, produciría risa y desprecio. Pero hubo un momento en el que la existencia de reyes y reinas y príncipes era perfectamente razonable, era el estándar. Entonces, el llegar a entender cómo se dan esos pasos nos da una cierta perspectiva. Bueno, ¿a qué vamos a dedicar este último programa introductorio? Programa introductorio sobre las ideas políticas o el origen de las ideas políticas. Vamos a utilizar un término que es, como dicen ahora, un término sombrilla, un término paraguas que abarca muchas cosas, y ese término es sociedad abierta. Para entender lo que significa sociedad abierta, hay que contraponerla a un modelo que es lo que a veces se llama totalitarismo. Nos damos cuenta que en la monarquía, el ejemplo más típico es el de Luis XIV, llega un momento en el que el poder se reconcentra en unas personas. Y esa concentración del poder también significa que ahí se concentran las decisiones, y por consiguiente, ahí se concentra la información, y por consiguiente, ahí se concentra la riqueza, y ahí se concentra el futuro. Esa reconcentración es lo que se supone, o se suponía, que debía evitarse por medio de un régimen republicano. Uno se da cuenta que la famosa teoría de la división de poderes, la que expone Montesquieu en su famosa obra El Espíritu de las Leyes, esa distribución del poder es precisamente un intento de luchar contra la concentración del poder. Entonces Montesquieu propone que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y vimos al estudiar un poquito la Revolución Francesa, que lo primero que hizo la Revolución Francesa fue reclamar del poder que tenía el rey, reclamar la capacidad de legislar, y luego la toma de la bastilla fue como un golpe certero para decir, aunque solo fuera simbólicamente el poder de juzgar. Cuando luego se produce ese Comité de Salvación Nacional, donde tuvo tanta importancia Robespierre, de lo que se trataba ahí era demostrar que el poder judicial era completamente independiente. No funcionó. Y esto es lo que yo quiero destacar, que esos intentos de, llamémoslo así, de nivelar el poder, que es siempre el gran ideal de la igualdad, esos intentos de que el poder no se concentre en unos pocos, han tenido distintas vertientes. En nuestro programa pasado hablábamos de una de esas vertientes, es el marxismo. Precisamente una de las propuestas centrales de Carlos Marx es que los medios de producción deben institucionalmente pertenecer al pueblo. Los que producen la riqueza deben tener una voz sobre la riqueza. Ese es el principio, que en principio suena saludable, perdón la redundancia, eso suena saludable. Si es el obrero con su trabajo el que produce la riqueza, entonces, pues tiene que haber una socialización de los medios de producción. Los medios de producción deben ser sociales, deben ser de la sociedad. Pero en la práctica, ¿qué fue lo que sucedió con el comunismo? Pues sucedió que la pertenencia social, entre comillas, ya tengo que poner las comillas, eso de que los medios de producción pertenecen a la sociedad, terminó volviéndose únicamente un lema para difundir la ideología comunista en otros países, y más y más países, porque lo que sucedió en la práctica en lo que fue la Unión Soviética con su estrepitosa caída en 1989 y lo que ha sucedido en otros países semejantes es que se quita una élite, el lenguaje del marxismo era vamos a quitar la élite burguesa, vamos a precipitar al suelo la élite burguesa y surge una nueva élite que igual reconcentra el poder. Entonces, si tú no perteneces al partido, pues no eres nadie. Si tú no tienes el carnet de chavista, estás en problemas. Si tú no perteneces a la organización del partido comunista en Cuba, entonces pues no existes y tienes muchos problemas y eres un sospechoso eterno. Lo mismo en China. Entonces, ¿se quita una estructura ciertamente injusta? La burguesía opresora que se alimenta de la sangre y del sudor del obrero. Hemos quitado esa burguesía y hemos puesto una nueva élite. Entonces hay gente que empieza a repensar el tema de la organización social desde otro ángulo. El ataque brutal, el ataque frontal de Marx a la propiedad privada, pues no funciona. No funciona por muchas razones. Una de las razones es la pérdida de la motivación. Es un factor como psicológico. Es muy difícil para un ser humano, a menos que tenga una altura racional y moral absolutamente impresionante, es muy difícil sacrificarse e inmolarse por el bien de todos. Necesariamente los seres humanos miramos primero bienes que estén más cerquita. El bien propio, el bien de mi pareja, el bien de mi familia, el bien de mi ciudad. Entonces el comportamiento brutal del comunismo soviético tratando de arrancar de todos la propiedad privada produjo una masiva, solo lo podemos describir así, una masiva desmotivación que luego no se soluciona aumentando el número de campos de concentración, los castigos, las penas o como hizo José Stalin, los planes quinquenales. Eso de estar proponiendo, ahora tenemos esta meta y tenemos que cumplirla y si no la cumplimos, castigo para todo el mundo. Llega un momento en el que ningún número de muertos, ninguna máquina de terror te va a lograr sostener en el poder. Y eso lo mostró el mismo Robespierre ya en la Revolución Francesa. Sí, tú te conviertes en verdugo y empiezas a matar y a matar gente y te llega tu turno también. No funciona. Entonces esos regímenes de control centralizado, esos regímenes donde el poder, la riqueza, la información, las decisiones están todas en unas pocas personas, esos regímenes totalitarios se convierten en el enemigo contra el que tratan de luchar pues distintos pensadores. Vamos a mencionar aquí muy brevemente algunos hitos de camino a esto que se llama hoy sociedad abierta para luego mirar también los límites que tiene esa propuesta a la llamada sociedad abierta, en inglés Open Society. Y lo menciono en inglés por dos personas. Uno es el filósofo, sociólogo, pensador Karl Popper, un austríaco, nació en Viena en 1902. Y el otro, pues es el otro pensador que es de hecho del siglo XVIII y por consiguiente pues mucho tiempo atrás, es Adam Smith que trata de mirar el tema de la redistribución de la riqueza desde otro ángulo, especialmente en su muy conocida obra, La riqueza de las naciones, obra publicada en 1776. Entonces vamos a tomar autores como Adam Smith y como Karl Popper. A ver, ¿cuál es el planteamiento de Adam Smith? Muy difícil resumirlo, pero muchos coinciden en decir que su obra La riqueza de las naciones es como el pistoletazo, es el comienzo del estudio más o menos formal, llamémoslo científico hasta cierto punto de la economía. En la riqueza de las naciones, desde un punto completamente opuesto al de Marx, por supuesto Adam Smith no conoció a Marx, desde un punto radicalmente opuesto al de Marx, Adam Smith lo que propone es que hay que fortalecer la iniciativa individual. Y en cierto modo esta contraposición entre la postura de Adam Smith, que es como el patriarca del capitalismo, y Carlos Marx, que es como el patriarca obviamente del comunismo, estas dos posturas van a marcar las alternativas típicas en el siglo XX. Simplificando muchísimo las cosas, es la alternativa entre el bien individual y el bien de la sociedad. Adam Smith dice, A la sociedad le va a ir mejor si el individuo tiene capacidad de iniciativa y tiene capacidad de ganancia. Solo que tiene que haber un regulador. Y para Adam Smith, el regulador es el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque hay distintas iniciativas individuales que llegan al mercado. El que tenga la mejor propuesta en términos de calidad versus precio, pues a ese le va a ir mejor. De manera que el mercado, según Smith, es el veredicto que hace que el que es demasiado codicioso y pone un precio muy alto, pues va a fracasar porque otro vende más barato. El que trata de hacerse rico vendiendo un material de mala calidad para tratar de maximizar su ganancia, a ese le va a ir mal, porque otro ofrece un producto de mejor calidad. Eso en el papel suena bastante bien. Es decir, aquí viene la famosa teoría de Adam Smith, que es la teoría de la mano invisible. Hay una regulación de los precios y una regulación de la codicia. Fíjate que seguimos hablando de los mismos temas de Hobbes, ¿no? Hay una regulación de la codicia, hay una regulación de las perversiones del alma humana en la medida en que, si yo soy muy perverso, pues entonces mi perversión se vuelve en contra mía, porque resulta que voy a ofrecer cosas que son de mala calidad, voy a ofrecer precios muy altos, otro me va a vencer, y en la medida en que otro vence, se hizo justicia. Muy simplificada, esa es la teoría de la riqueza de las naciones. Pero lo clave con lo que debemos quedarnos aquí es que hay que favorecer la iniciativa individual y hay que favorecer el libre mercado. Hay que favorecer el libre intercambio, la libre oferta y demanda. Esa teoría de Smith, por supuesto que se puede criticar de muchas maneras. Tal vez la más evidente es que Smith no tiene una respuesta, propiamente no la tiene, frente al tema de los monopolios. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo soy el único que sabe producir un determinado bien y por consiguiente puedo poner el precio que yo quiera? ¿O qué sucede cuando yo me pongo de acuerdo, yo hago alianza con otras personas que producimos todos el mismo bien y entre todos protegemos nuestras ganancias manteniendo los precios artificialmente altos? No hay una respuesta exactamente para eso. ¿O qué sucede si yo estoy ofreciendo un bien que es absolutamente vital para la sociedad? Por ejemplo, tengo un hospital, tengo el hospital del pueblo. O tal vez hay varios hospitales en el pueblo y el mío es uno. ¿Pero qué pasa si yo empiezo a poner condiciones para recibir a la gente en mi hospital? Como es algo absolutamente necesario, las personas que no pueden ser atendidas en los otros hospitales tendrán que venir al mío. Y como yo miro mi hospital como un negocio, entonces yo pongo los precios que yo quiera en mi hospital y la gente llevada por su extrema necesidad, entonces pues tendrá que hacer algo, tendrá que pagarme. Si eso los deja en la miseria, a mí no me importa, yo hice mi ganancia. Bueno, esto es solo mencionar tres de los fallos que tiene la teoría de Smith. Pero esa idea de que hay que fortalecer al individuo y digamos, no hay que proteger tanto al individuo. Papá Estado no tiene que ser el dueño de todo, que es la propuesta marxista. Papá Estado no tiene que ser el dueño de todo. Papá Estado lo que tiene que proteger es lo que en inglés llaman fair play. Hay que jugar limpio, de lo que se trata es de eso, que sea un juego limpio. Y si el gobierno protege ese juego limpio, entonces el gobierno no tiene que meterse más. Por eso surge esa teoría que es económica y política que se suele llamar liberal capitalismo o capitalismo liberal. liberal significa ahí dejar en libertad, dejar en libertad la iniciativa personal. Todavía hay más problemas que tiene esta iniciativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en el mercado quiero ofrecer cocaína? Digamos, eso es lo que yo quiero ofrecer. Y no me interesa si hay otros que lo ofrecen, yo lo quiero ofrecer. Muy pronto, en la sociedad norteamericana que adoptó con bastante entusiasmo estas ideas, se presentaron con esos problemas. Ese fue el problema con el tema del alcohol a comienzos del siglo XX. Entonces hubo prohibiciones del gobierno. ¿Dónde tiene que intervenir el gobierno? ¿Dónde tiene que regular el gobierno? Si alguien está produciendo, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento médico que es realmente necesario, ¿se puede dejar que los precios suban o bajen como se quiera? ¿Y qué tenemos que decir si nosotros tratamos de ser una sociedad en la que se juega con aquello de la oferta y la demanda, pero tenemos que importar ciertos bienes y esos bienes que nosotros importamos vienen de un país al que no le interesa mi sistema económico? Al fin y al cabo, pues el capitalismo, lo mismo que el marxismo y una vez más los extremos se tocan, el capitalismo también requiere globalización. Si yo soy sociedad abierta, liberal desde el punto de vista económico y desde ese ángulo yo regulo los precios, ¿qué pasa si hay cosas que mi país no produce y esas cosas que yo no puedo producir y que por consiguiente debo comprar vienen de otro país al que no le interesan mis ideas económicas? Por eso es importante darse cuenta que estos sistemas, estas ideas políticas y económicas por su propio peso tienden a la globalización, lo cual nos llevaría pues muy lejos en nuestro análisis y no lo vamos a hacer ahora, porque el globalismo va a ser una fuerza impresionante a finales del siglo XX y especialmente en este siglo XXI. y el globalismo tiene sus cosas buenas pero el globalismo también tiene sus cosas malas, porque así como en un pueblo se pueden poner de acuerdo unos cuantos para mantener precios artificialmente altos, así también ya en el mundo entero se pueden empezar a tomar políticas que van a ser de muchas clases, por ejemplo políticas de control natal, políticas de imposición del aborto, políticas de alteración radical del modelo de familia y entonces ¿qué significa globalismo? ¿qué significa globalización? o como dicen los franceses mundialización ¿qué significa globalización? cuando ya tenemos que hablar de ese tipo de impacto en las entrañas mismas de cada país y de cada pueblo. En todo caso estas ideas liberales, capitalistas, estas ideas pues han hecho camino y no ha sido poco, es un camino que llega hasta nuestro tiempo uno puede ver que en las propuestas tanto electorales como en las realizaciones ejecutivas de su mandato un hombre como Donald Trump sigue hablando en esos términos quizás admitiendo ciertas regulaciones pero sigue hablando en esos términos que cada uno tenga iniciativa que cada país cuide de lo suyo vamos a proteger la empresa privada y bueno ¿qué pasa con los pobres? ¿y qué pasa con los que no tienen seguridad social? ¿y qué pasa con los que no tienen un sistema de salud? no hablemos de su obra no hablemos de su obra por lo pronto hay que fortalecer la economía y hay que sacar adelante la economía bueno bueno este ingrediente de individualismo liberalismo capitalismo iniciativa privada es un ingrediente que no se debe despreciar porque es indispensable para poder describir todo el siglo XX una de las expresiones no la única pero una de las expresiones de ese modo de pensar es el que tiene que ver con una expresión una frase que empezó a utilizarla un filósofo francés Henri Henri Bersant Henri Bersant conocido por otros motivos especialmente por su teoría del impulso vital el elan vital Henri Bersant un pensador muy original nadie lo niega empezó a hablar de sociedad abierta y la clave para Bersant que en este asunto fue como un adelantado la clave para Bersant está en el concepto de información es decir de lo que se trata en una sociedad abierta es de informar a la gente ya decían autores como Jefferson o como Benjamín Franklin sobre todo Jefferson decían que la democracia por sí misma no vale nada la democracia vale si la gente tiene la información pertinente y el interés necesario para apropiarse de esa información esto es esto es una idea muy interesante porque apropiarse de la información que significa significa que si yo conozco por ejemplo cuál es el desempeño real de los diputados o congresistas o parlamentarios o como los llamen en tu lugar si yo conozco cuáles son las ideas reales cuáles son las propuestas de ley reales que está haciendo ese diputado ese congresista ese parlamentario si yo conozco eso seguramente puedo tomar mejores decisiones si yo conozco qué pasó con el presupuesto que estaba destinado para un proyecto de renovación del campo en grandes zonas de mi país qué pasó con ese dinero si yo tengo esa información a mano entonces puedo obrar de una manera mucho más responsable estas ideas las desarrolló de un modo muy interesante por dar un adjetivo un hombre llamado Karl Popper Popper ya mencionamos nació en 1902 en Viena murió en 1994 en Londres en su larga vida destacó como filósofo como sociólogo algunos dirán como economista y es interesante sobre todo la principal obra la más conocida esa obra que podemos decirlo lanzó al estrellato intelectual se llama la sociedad abierta y sus enemigos Popper es conocido por dos motivos principalmente uno por una teoría epistemológica es decir de teoría del conocimiento que tiene que ver con la ciencia para Popper la única manera de organizar la sociedad es basarse en conocimiento firme y el conocimiento firme lo da la ciencia fue siempre un gran admirador y muy cercano a un movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XX llamado el Círculo de Viena y la propuesta del Círculo de Viena era tomar en serio y en serio significa también de un modo absoluto para ellos eso era lo que significaba en serio tomar de un modo absoluto el conocimiento científico como criterio único para las decisiones y como criterio único para gobernar incluso la vida humana Popper adicto cercano al Círculo de Viena toma estas ideas que se conocen en filosofía como neopositivismo lógico toma estas ideas y considera que ahí en la información está el verdadero poder y que por consiguiente es necesario que la información fluya es necesario que se conozca para él la sociedad abierta es fundamentalmente una sociedad donde cualquier ciudadano puede acceder prácticamente a cualquier información que sea relevante para él y casi toda es relevante en términos estrictamente de ciencia que no es nuestro tema ahora en términos estrictamente de ciencia Popper es recordado sobre todo por una teoría que se llama el falsacionismo para él la verdad científica que es la única que importa sin embargo es una verdad provisional ¿en qué sentido provisional? no en el sentido de que sea optativa o sea que yo puedo aceptar o no aceptar que el agua hierve a 100 grados centígrados no él no se refiere a eso para él la verdad científica es provisional en el sentido de que siempre se puede mejorar y por eso un enunciado científico adquiere el carácter denunciado científico si hay alguna manera de demostrar que es falso por eso se llama su teoría falsacionismo lo más importante del falsacionismo en lo que atañe a nuestro tema de las ideas políticas es que el falsacionismo implica que ningún grupo social ninguna religión ninguna iglesia ningún profeta puede asegurar que tiene ninguna verdad permanente toda verdad debe ser cuestionada y para poder presentarse en sociedad debe tener la característica debe tener el requisito mínimo de poder ser falseada si lo que tú dices no puede ser falseado con los instrumentos de la ciencia entonces lo que tú dices no puede tener no debe tener relevancia social si tú me dices por ejemplo que todas las noches sueñas con unicornios verdes a mí no me importan tus unicornios no me importa lo que tú sueñes y tampoco voy a esperar que tus unicornios verdes indiquen nada sobre cómo tiene que organizarse la sociedad pero si vamos a hablar de la sociedad lo único que debe ser relevante para la sociedad es el conocimiento falseable que para Popper es el sinónimo de conocimiento científico ese es el único conocimiento que debe ser falseable y es el único que debe tener capacidad de informar de darle forma a las decisiones que atañen a la sociedad lo contrario de esa sociedad abierta en donde la información fluye y donde se utiliza el criterio de falseación lo que se opone las antípodas de la propuesta de Popper es lo que él llama totalitarismo totalitarismo ya sea comunista totalitarismo monárquico totalitarismo aristocrático totalitarismo religioso a él no le importa cuál es tu origen o cuáles son las fuentes de tus propuestas si tú no admites una sociedad abierta donde fluya la información y donde la información sea siempre mejorable por los métodos científicos entonces pues tú no tienes no debes tener ninguna clase de poder dentro de la sociedad esa es la propuesta de Popper y uno puede decir que aunque él fue un personaje pues controvertido como todos los grandes pensadores uno puede decir que sus ideas realmente calaron y calaron en mucha gente uno se da cuenta que la propuesta de Popper le llegó a mucha gente hasta el punto de que en nuestra época para grandes temas morales lo que funciona es la propuesta de Popper entonces por dar un ejemplo bien controvertido bien complicado es adecuado que los niños sean educados por parejas del mismo sexo es conveniente eso sí o no la gente que hace hoy espontáneamente primero poner mordazas a todo el mundo sacerdote cállese filósofo cállese literato cállese pero es que yo soy papá cállese cállese si usted es papá si es mamá no me importa la única voz que importa es la de los científicos y ahí tenemos un punto bien complejo porque le estamos dando el martillo del veredicto a la ciencia estamos diciendo que la ciencia es la que puede determinar y es la que puede organizar todo la ciencia pero está capacitada la ciencia oye esta pregunta está capacitada la ciencia para discernir de problemas éticos uno de los más agudos pensadores en el catolicismo reciente nuestro papa emérito benedicto décimo sexto se hizo esa clase de preguntas y la respuesta es un resonante no la ciencia moderna no nació no está diseñada y no tiene las herramientas para el discernimiento ético ¿por qué? porque desde su fecha de nacimiento desde su comienzo la ciencia tiene otro propósito que es describir la ciencia puede describir lo que es la muerte pero la ciencia no puede describir cuál es el sentido de la vida la ciencia puede llevar estadísticas sobre qué personas reportan su vida como feliz pero la ciencia no puede juzgar si eso que ellos llaman feliz es digno del nombre felicidad o no entonces la ciencia moderna no es un defecto que tenga es que la ciencia no es todo y por eso este cientificismo que ahora recibe la toga del veredicto moral sobre la sociedad este cientificismo no tiene capacidad de discernimiento ético y si no tiene capacidad de discernimiento ético entonces mira a quien le estamos dando toda la autoridad es una discusión que está abierta como muchas otras yo quiero dejar este este recorrido lo quiero dejar aquí obviamente lo dejo con muchas más preguntas tal vez de las que teníamos al principio pero quizás lo saludable es precisamente eso lo saludable es que mirando la crítica marxista a la burguesía mirando la crítica poperiana al totalitarismo mirando el análisis de mentes tan reposadas como la de un papa benedicto 16 nosotros nos preguntemos si tenemos realmente la brújula si tenemos realmente el mapa para movernos en nuestra sociedad y en la multitud de propuestas políticas que pululan en nuestro mundo si esa inquietud ha llegado profundamente a tu corazón si esa inquietud te ha quedado y si hay en ti una motivación para continuar en esta línea creo que hemos logrado el objetivo de estos momentos culturales dedicados al origen de las ideas políticas pero por ahora no nos despedimos del todo ¿por qué? porque seguiremos Dios mediante con otra orientación en estos momentos culturales hemos hablado de filosofía de poesía de literatura y últimamente de historia y política no se pierdan el próximo programa porque nos vamos a orientar a otras cuestiones a otras preguntas en esa formación integral de humanidades que creo que es un deber de todo ser humano y principalmente de nosotros los cristianos que Dios bendiga a todos y muchas gracias por estar aquí